Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, retazó Chilgalo y es candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México a presentar pruebas sobre el supuesto nexo con el huachicol, pero aclaró que no presentará ninguna denuncia tras las acusaciones. Pasajeros que viajaban en el vuelo SQ321 de Singapur Airlines vivieron momentos de terror, se vio sacudido por severas turbulencias que dejaron un muerto y al menos 71 personas heridas. La final femenil entre Rayadas de Monterrey contra América se disputará el viernes 24 de mayo a las 20 horas en el Estadio Azteca, mientras que el partido de vuelta se jugará el lunes 27 de mayo a las 20 horas en el Estadio BBVA. Madonna comparte con sus seguidores de Instagram fotos usando ropa y joyas de Frida Kahlo. La intérprete de Vogue reiteró su amor por la cultura mexicana y por la célebre pintora Frida Kahlo.